Ok, tenemos a Morrocoyó y a Stanga. Stanga en su regreso de su break universitario. Este segundo papá es el doctor porque el primero es Chayang, eso es muy importante. Pero cuando saque ese MVP chiquito, ahí se acabó. Ok, cuidado que lo colocó bien. Cuando Robin pone el fuego bien, la cosa se complica. Cuidado Backer. Downer ahí sale con Fertile Edge y sigue estarla con su promesa de jugar Cloud en la mayoría del tiempo. Opi, que falla. Downthrow. Nerf. Y lo volvió a poner bien. Lo agarró. Ahí está el parry, pero aquí parrian no sirve de nada. Así que, ay Dios mío. Lo paseo por todo el stage Backer. Eres un por diablo. Sí, pero hacerle esos obvios a Morrocoyó no va a salir igual que como contra Metafire. Aquí sí, hay que ser un poco más. Sí. Aquí sí, o juegas True Nutral o no ganas. Robin es Morrocoyó correcto. Sí, sí, es solo Morrocoyó. El único que juega a Robin aquí. Cualquier otro que juega a Robin es un impostor. El único que juega a Robin es el único que juega a Robin es el único que juega a Robin. Ajá. Hay un chamo de Temería que juega, ¿no? De Arepa de Trigo. ¡Oh! Qué bello es el último, ¿no? Y ahí está. Lo mató con el Bar Mitzvah. ¡Ja, ja, ja! Agnado Central. Fugio, que es un peor chicle que empieza a las Sinanigans. ¡Uy! Unos buenos juegos de Nade, que es Pukin. Metafire. Un escenario. Pero si yo logra volver al stage. ¡Vigi! Para que juegue la Bracal ahí en Franco. ¡Nata! Mira, ese eléctrico Ehhh Merron No sé, no estoy seguro Él vino, pero no hablé con él Si le llegué, déjala Ehhh Logre intentar agarrar a Morofeo Con ese pato logre esquivarlo Con uno de estos Situación de Living Cloud tiene Living Peligroso, pero Morofeo se lanza Para hacerle el ¡Uy! No, no, no No, no, no No, no, no Ese me dejé contra el Metapaya Pero los estoy parando ahí para que jueguen ellos Bueno ¿Quién ganó en los primeros? Vamos a ver, ok Me gusta el científico Lo típico Pero no puse Sale 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 el True Mane porque Evidentemente Hay que traer las bombas Para poder atender a este señor Ok Ok, FD contra Robin Y... Capitán Falcon Ok, Artfire ahí, subiendo del borde S-Attack Up 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 Gentleman, lo puso donde es Cuando lo pone, donde es El Extra de Morofeo es la cosa Más peligrosa de este jugador Y no... Y hoy cuando Cuando le está poniendo el... El... El Darkfire donde es Es muy complicado Ahí va Hay 10 de 10 Pues no es fácil ponerlo donde es Ves, ahí lo pongo yo No es fácil Con su precisión No es fácil 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 Pero es el primerito Ok, Downer Lo agarró Cuidado Uy, era buena la intención Pero no logró conectar ahí Le tiro la espada Dark Thunder Veo a... A estar la más perdido Que el hijo del Inver... Radamantis Cuidado Uy Downer Uy, dios mío Uy Uy Falling upper Pero... No conecta Uy, ok De una vez fuera el Stage Pero los naratos... Ah, ok Ya está Excelente Siente el man de nuevo Arcfire, Arcfire Uy, el barmicho Lo castiga Bien Uy Ner a los shield Ay dios Dark Thunder Salto Porro que yo quería ese salto Pero después no confío en la Rift Falling upper No conecto el backer Pero... No importa porque... Tiro uno, tiro el otro y tiro el otro Y alguno va a pegar No hay nada más Y... Al Thunder Thunder Per Thunder de nuevo para resetear Nooo Menos mal pues... ¡Ay! ¡Karen! Cuidado Se viene el hechiseo Ajá Quiero agarrarlo con él Y gentleman que no conecta Per Ahí va Dark Thunder Ahí va Dark Thunder No falla la dirección Ahí Buen Fogartil Ahí Ajá Viene la chilena Sí, pero... Morrocollo siempre contesta con un golpe Otro más Ajá Y lo puso donde él Pero logró rolear a tiempo Cuidado Y siempre contesta con un golpe Otro Morrocollo en disadvantage siempre está dándole A Podrán lograr ¡Uy! ¡Dios mío! Si no, ahorita están en el que se tocan y se matan Ese Arc Fire estuvo peligrosísimo El Bar Mitzvah ¡Uy! Nooo Está muy condicionado Mucha pasión Mucha pasión Estuvo muy condicionado El Bar Mitzvah lo condicionó durísimo ¿Vale? Ok No ¿Por qué no? No A través de la lucha Oh En Eh Eh, bueno. No, Falcon es nuestro. ¿Nuestro? Si. Uy. Ya que bueno. Si, si. Ok. Hopper, hopper. Ajá. Uy, estuvo bello eso, ah. Y el puño destruyendo al trueno. Ay, Dios mío. Ajá. Hopper. No lo conectó, pero el backer sí pega. Mete presión aquí en la esquina. Artunder. Lo conectó. Y bueno, ahí está Starla que comienza ganando la online, pero... El Starla que estuvo. El Starla que creyó. Ah, otro backer. Falinger. Uy. A veces solo basta un sueño y un buen hopper. Y un buen hopper. Ok, hopper, hopper. Downer. Eso, croceando el escudo. Croceando para que no pueda haber grab. Arcfire. Thunder. Ok. Hopper, hopper. Hopper. Uy, Dios mío. Pero ese Erdos no te lo va a dar morroco yo. Él sabe perfectamente lo que está buscando. No. 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 No caigo arriba porque ahí sí salen para reggae. Ahí está. Si el fuego baja, salen para reggae. Y el fuego baja, salen para la vida. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mu! Quiso buscar el chiseo, pero se vio venir completamente, Morrocoyó sabía que a Starlar le gusta jugar cochino. El spot dodge lo conecta, downer, dash attack, lo agarra, downthrow, nerf, dash attack de nuevo, lo vuelve a conectar y le pega por todos lados. Ay Dios mío, la rodilla, la rodilla, el nerf para quitárselo de encima, y ahí está Baker, uy lo parrió. Y esto pinta para un 3-0, Baker, Baker de nuevo, lo agarró, grab, power throw, thunder, hopper y se lo llega, 3-0 Morrocoyó, sólido, sobre Starlar. Así regalo el juego como reverendo pendejo, hice la Oliver. No me lo tienes que decir, yo sé que hice la Oliver, ok? Mira, está jugando ya la otra.